Música 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 Pero me gusta, dura Pero me gusta, dura Pero me gusta, dura Pero Música 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 Ya le hicieron meme amad Ya Ayer no quiero ver el vener Es que eres bien chistoso Pues si estoy diciendo que me gusta duro No dijiste dura Ah pues dura la Pero la pasta La pasta Ok vamos a comer Buen provecho Si porque si no se va a hablar con los comillas A ver a mi mami yo vengo con muchas emociones de ver a mi mami Mi prima es la plaquita Siempre me encanta verte ya sabes Y ahí yo te refiero No mi primita es bien hija Yo la quiero mucho como si fuera Y siempre cuando vengo acá Aquí a ver a mi mami Yo vengo con muchas emociones de ver a mi mami Mi prima es la plaquita Siempre me encanta verte ya sabes Y ahí yo te refiero Y siempre cuando vengo acá Aquí a ver a mi mami Yo vengo con muchas emociones de ver a mi mami Mi prima es la plaquita Y siempre me encanta verte ya sabes Y ahí yo te refiero Yo nunca no era prostituta Ballerina si Y si ahora yo soy Tú sabes Yo soy internacional Yo soy famosa Pero yo todavía soy la misma Si alguna cosa yo ha cambiado Tú sabes por qué yo he cambiado Porque yo soy una mujer ahora Y yo tengo una hija Y yo soy mujer de negocio Claro que yo tengo que cambiar Yo tengo que ser Ya sé Y stray free No